¡Hola amigos! Soy Jime de Made in Casa y hoy vamos a preparar una bondiola al disco de rechupete con mis amigos de Llama. Así que acompáñenme, vamos a cocinar y disfruten conmigo esta receta. Arrancamos con los vegetales y tenemos aquí un kilo de cebolla, tres puerros y media cabecita de ajo que vamos a utilizar para darle un sabor más pronunciado. La cebolla la vamos a cortar en juliana, no hay ningún problema con el grosor porque va a estar un rato largo en el disco y eso hace que se desarme mucho más rápido. Vamos con el puerro que es uno de los vegetales más difíciles de trabajar porque a veces es un poco cochino así que te voy a enseñar cómo lo hago yo. Primero sacas el brote, lo vas a cortar al medio y ahora sí vamos a limpiarlo porque acá tiene toda la tierrita así que vamos a limpiarlo bien y recién lo vamos a picar. Y ahora lo vamos a cortar así de manera muy grosera, como te comenté, no te hagas problema por el tamaño porque esto se desarma en el disco de arado. Así que a cortar. Hora del ajo, yo le voy a poner bastante porque a mí me gusta, le podés poner media cabeza y va a andar más que bien. Lo picamos también groseramente porque esto se desarma en la cocción. Damos vuelta a la tabla para evitar la contaminación cruzada y ahora vamos a hablar del corte de carne. Yo tengo acá dos piezas de bondiola. Para los que no saben, la bondiola es el pescuezo del cerdo. Es un corte muy noble, tiene bastante grasa intramuscular y como verán es especial para hacerla al disco. Cortamos aproximadamente dos dedos y eso va a ser una porción por persona. Tengo todos mis ingredientes listos. Verduras cortadas, la carne ya lista para ir al disco, crema de leche, champiñones que va a quedar tremendo, un toque de cerveza, sal, pimienta y obviamente el ingrediente especial de esta receta. Disco listo. En este caso estamos utilizando leña porque es lo que más me sirve. Tenés que poner tu mano, aguantar hasta 10 y significa que el disco ya está a su punto. Así que vamos a sellar la carne, lo primero que tenemos que hacer y después vamos a cocinar los vegetales. Una vez que estén dorados así, lo vamos a retirar, la carne no está cocida, luego le vamos a dar una segunda cocción, así que retiramos las piezas una por una y reservamos. Carne sellada, hora de los vegetales. Vegetales casi, casi dorados, no quiero que se me quemen ni se me pasen, así que vamos a empezar a ponerle la carne arriba y vamos a ir acomodando las piecitas de bondiola de esta manera. Fuego marchando, tengo ya toda mi preparación en proceso, aguantamos unos 20 minutos, todo fuego tranqui, que se empiece a evaporar el alcohol, que se reduzca. Y esta no es una receta como todas las que conoces. Esta receta es especial porque lo acompaño con mi salsa de locoto ahumado. Llama, pruébenlo, no se van a repetir. Toque norteño en mi disco. Vamos a darle. Púre de papa súper cremoso y ya esta bondiola está pidiendo pista. Tengo todos mis amigos esperando, así que vamos a servir. Y para coronar esta súper jornada divertida que la pasé bomba, cerramos con un vinito cacheño, como corresponde, bien salteño. Gracias Miraluna por acompañarme. Salucita de la buena. ¡Salud! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.